Si, cómonos sus amigos hombres del equipo, seguimos con más musiquita, una romantiquita esa de Te Compro, compañero Jaro Leviejo, seguimos con más Te compro los segundos que pasas a mi lado, te compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya, te compro el corazón y te compro tu amor Ahora si pretendo comprarte con monedas, pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones, pues yo te las realizo, cual es la condición que te quedes conmigo Te compro también, tu cuerpo de sirena, te compro noches buenas, tú eres una flor de piel Y te compro la miel Que hayas tus luces labios, te compro tus ojitos Para que no me ignores, te compro un siglo entero Para que estés conmigo, véndeme tu existencia Para yo seguir vivo Si, hombres, el equipo viejo, te compro todo tu corazoncito chiquita Y te compro también, tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas, tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios, te compro tus ojitos Para que no me ignores, te compro un siglo entero Para que estés conmigo, préndeme tu existencia Para yo seguir vivo Te quedo viejo, te compro tus amigos hombres del equipo